TRIGIN 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 TRIGGIN 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 ¿Puedo chocarlo? Pues si güey, no mames Está cerrado ¿Estás cerrado ahorita? Sí ¿Cuánto lo tienes? Tres y medio No compadre Definitivamente no cuentes conmigo Dos y medio A ver, dile Dos y medio ¿Dónde? ¿Te quieres morir ese? Si debo hacerlo, sí Órale Vámonos Acabamos de encontrar un Playstation 2 En 300 pesos Pero aquí el detalle es que viene cerrado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok gamers, como vieron en la cacería Encontramos la consola del Playstation 2 Nos lo dieron en un precio de 300 pesos Tratamos de regatearla Pero pues obviamente Pues no accedieron Pero tampoco nos... Sabían lo que tenían Sabían lo que tenían Estaba cerradita Obviamente nosotros ya le quitamos lo que es el sello Porque no jalaba Nada más prendía Y lo tuvimos que calibrar ¿No? Y obviamente tampoco sacaba la charola Y la tuvimos que arreglar Tampoco nos pusimos tan locos con el precio Cuando nos dijo que no nos iba a bajar Porque sabíamos lo que nos íbamos a llevar ¿No? Tan solo el prueba o lector Está en 500 pesos original 800 pesos original Funcionando Entonces yo creo que es una consola Para muchos Yo digo que es una de las mejores consolas Una de las más vendidas O me atrevo a decir Es la más vendida Es la más vendida Con 155 millones de ventas Últimamente sacó otros 3 milloncitos Para que Switch no la alcance ¿Dónde sacó esa mamada? No sé Pero ahí están los datos Nosotros no mentimos Ahí dice que son 158 millones Sí, sí O sea Hay gente que dice Que dice que no fue la mejor consola Simplemente porque era pirateable Por eso vendió más que Xbox Y que GameCube Cuando realmente lo que hizo que vendiera más Fue la Playstation 1 Yo creo también el catálogo de juegos Era muy extenso El de Playstation 1 Y tuvo un catálogo muy grande De Playstation 2 Aparte reproducía DVDs Y aparte Sony En esos tiempos Todos sabíamos que la marca de Sony Era la mejor en electrónica También acabo de mencionar No se vayan solamente por la imagen Porque también Por la estética Por la estética exactamente Porque también luego los vendedores Lo hacen Los lustran Los hacen ver bonito Ajá Hasta los que le ponen Al morol Ajá Le ponen amor Corazoncitos Lo más recomendable Para comprar una Playstation 2 En la chacha Es que esté sellada Así como se vendió Así se chipió Y por eso los lectores No funcionan Yo puedo decir Que es un 20% De que funciona Una Playstation 2 De las chachas A menos de que el vendedor Te dedique a vender Puros videojuegos Y te esté diciendo Funciona Y si no Me la traes Y te la cambio También cabe mencionar Que hay diferentes colores De la Playstation 2 Hay más colores De la Playstation Slim Como rosa Rojo Blanco En FAT está Lo que es la blanca La gris La azul transparente La negra Etcétera Etcétera Si ustedes saben De otro color De las consolas Me gustaría Que lo dejaran En los comentarios Son expertos Expertos Bob El papechón está suelto ¿Qué? El papechón está suelto No está vencido Nada más está suelto Y es de la serie ¿A? ¿Cuánto tienes este? 40 baritos 40 baritos Muy bien gamers Aquí está nuestro control De Playstation 2 Es de serie A Se recomienda Que se compren De esta serie ¿Cómo se dan cuenta? Se dan cuenta En la parte de atrás No sé si se alcanza a ver Dice serie A Ahí está Ahí se ve Bueno si Vamos a hacerlo un poquito No sé Imagínenselo Ahí está Ahí se ve la serie A En la parte de atrás Dice serie A Serie H La que diga Pero la chida Es la serie A ¿Por qué? Porque le puedes quitar la membrana Y ponerle una nueva Normalmente la membrana De la serie A Es la misma O parecida A la que usan En el Playstation 3 Entonces Nuestra recomendación Es cuando vayas a chacharear No te vayas por la estética Otra vez Repito eso Váyanse por la serie A Es más probable Que te jale ¿Sabes? Sí, yo sé Que saben Creo que es muy obvio Que sí Yo creo que sí Dome el tostancito Gracias Ahí están los 100 Dome el tostancito De 50 pesos Con una memory card Es genérica ¿No? La memory Pero está bien Un poco maltratada Pero no lo tengo Ok chavos Ok gamers Memorias O memory cards Que fue lo último Que compramos Fue la memory card Y los cables Estos cables Nos costaron Normalmente Te cuestan 10 pesos O este se lo puedes quitar A la grabadora O a la tele Son compatibles Este cable Está en todos lados Es compatible Este cable Nos costó también 10 pesos Este nos costó 10 pesos Este es copia Pero pues funcionan igual No afecta nada Totalmente Se ve igual Ok memorias Tenemos diferentes Obviamente De muchos colores Hay negras Que es la básica Hay de color azul Esta amarilla roja Hay todo Celeste Beige Cámara beige Beige no hay nada más Hay también Había un paquetillo Que vendían estos dos Vendían la roja y la azul También hay copias Que son de 64 GB Que yo sepa También hay de 128 Y los juegos Realmente pues Depende el título Como tú quieras comprarlo O la estética De cada uno Regularmente Cuestan entre 20 50 100 pesos 200 Depende del título Y del estado que esté ¿No? Regularmente Nosotros los buscamos Con manual Y desechos Y desechos Nuestro Nuestro Estándar de compra Es entre 50 pesos De 50 a 150 Si lo queremos mucho Depende el título O depende Y por esa pendejada Se nos han ido Varios títulos buenos Este canal Es tratar de conseguir Una colección Al precio Más accesible Para que vean Ustedes que también Pueden conseguir Una colección Barata Cabe mencionar Que los juegos Regularmente Están en mal estado Siempre tienen que Meterle Amor y cariño Amor y cariño Para esta ¿Mamor? Mamor Es más cabrón Es más cabrón Sí wey Más chingón La atención wey Por eso wey Es meterle amor y cariño Como lo hace el player 2 Que le hace las etiquetas Regularmente luego también hace Los manuales Y les pulimos los discos Ya no hago manuales Pero así es manuales Ya no los hago wey Ya no wey Ya no wey Y yo creí que mis chistes Eran malos Muy bien gamers Aquí está lo que compramos El paquetaxo El paquetaxo El completo Lo chingón Y les vamos a decir Rápidamente los precios El control de Playstation 2 40 pesos Los cables 10 pesos El juego y la memory card 50 pesos Y la consola La super consola Más vendida De la historia La Playstation 2 300 pesos Ojo Hay consolas más baratas Hay desde 50 pesos 100 pesos 150 200 pesos Nosotros nos gastamos 300 pesos Porque venía cerrada No la habían abierto Para reparar Entonces para nosotros Fue un plus Ya que aseguraba De que el lector Mínimo El lector Funcionaba El total De la compra Fue de 400 pesos Así que esto Les puede animar Para poder hacer Su propia consola En unos precios Más accesibles Nos habían pedido Lo que es Esta sección De las consolas Baratas En el tianguis Ya subimos La del Playstation 1 Estamos subiendo La del Playstation 2 Y en el siguiente video O próximamente Vamos a subir El del Super Nintendo ¡Amanás! Es que es exactamente Imaginémonos Cosas chingonas Carajo Imaginémonos Échele Sí Como si Estas cosas pasaran Esto es Pura ¡Amanás!